Esta es la historia de una youtuber presa por un delito que muchas personas, incluso tú, podrían estar cometiendo, pasar o almacenar videos sexuales sin consentimiento y peor aún, de menores de edad, es decir, b****** infantil. Hoy, por si acá, el caso de Just Top. ¡Ajá! Ella es Just Top, una polémica youtuber con más de 6 millones de seguidores que terminó siendo detenida por la justicia mexicana. El 28 de junio, Jocelyn Hoffman fue llevada a prisión preventiva por agravio de una menor y podría quedarse en la cárcel hasta 12 años de prisión por publicitar, recibir, reproducir y almacenar b****** infantil. Todo comenzó cuando en 2018 Just Top publicó un video donde opinaba sobre la presunta violación grupal hacia una menor. Por si acá, ese delito sigue en investigación y los agresores o presuntos violadores siguen libres. Por si acá, Just Top en su video, Patética Generación, afirmó que sí tenía el video de la presunta violación. Le mandó el video donde le están metiendo la botella, el cual vamos a censurar. Y la vieja contestó, mínimo yo sí valgo algo. O sea, no negó nada, no dijo, esa no soy yo, nada más dijo así como, wey, sí, whatever, yo sí valgo. O sea, seré muy puta, pero tú también eres puta y yo sí valgo, tú no. Así de cabrón está. ¿Y esto podría ocurrir en Perú? Sí. Difundir videos íntimos sin consentimiento es un delito que tiene una sanción de hasta 6 años de cárcel en Perú. Y si es de una menor de edad, podría ser considerado como p****** que tiene hasta 15 años de prisión. Siguiendo con el caso de Just Top, la joven denunciante Ainara Suárez, que ahora tiene 19 años, cuenta cómo su vida cambió luego de que Just Top difundiera ese video que atentaba contra su dignidad. Me violaron, no solo eso, también lo grabaron, lo compartieron y meses después se hizo bastante viral porque lo mencionó una youtuber famosa. Hizo como mucho énfasis en este video. Es así que con el apoyo de varias organizaciones feministas hizo pública su denuncia en marzo de este año. Ay, no es para tanto, cualquiera puede tener un video así y no por eso nos vamos a ir a la cárcel. Puede que en tus grupos de WhatsApp te hayan compartido videos o imágenes que violan la intimidad y la privacidad de las personas. Y estás libre, aún. La diferencia es que Just Top es un influencer con millones de seguidores y su alcance fue mayor al revictimizar, humillar y culpabilizar a la menor por lo que le pasó. Algo brutal, un ataque durísimo a la libertad de expresión, que alguien, ella como una comunicadora social, este, transmitiendo una noticia, una crítica social como lo hacen. La libertad de expresión no significa que puedas dañar a otra persona sin ningún tipo de consecuencia, porque también existe el derecho a la intimidad y la privacidad, que por si acá existe tanto en México como en Perú. Este 5 de julio termina en la prisión preventiva de Hoffman, pero si su abogado sigue argumentando así, su libertad no sería tan segura, pues la responsabilidad de una comunicadora o un comunicador es informar correctamente sin afectar la dignidad de las víctimas o sobrevivientes de la violencia de género. El hashtag Justicia para Ainara es un claro apoyo para que casos como este no vuelvan a suceder ni a quedar impunes. No solo nos referimos a la presunta violación grupal, sino también a la común revictimización que suele suceder al difundir y opinar sobre hechos como este. La youtuber ya tiene antecedentes de difundir contenidos que humillan, revictimizan y agravian la dignidad de algunas personas, hasta menores de edad como en este caso. Por favor, más empatía y menos culpabilización en las víctimas con el objetivo de ganar vistas. Esperemos que el tratamiento y la celeridad que han tenido para arrestar al Justo sea igual de eficiente para arrestar a los presuntos violadores que, por cierto, siguen en libertad. Si tú crees que también ellos deberían de estar en la cárcel, deja tu like, comenta y suscríbete a Porciaca a través del canal de Huayca. Y ya sabes, pasar el paga y difundirlo sin consentimiento de la persona, incluso hasta tenerlos en tu celular o en tu computadora, puede ser un delito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.